¿Qué es Alcoy? La ciudadanía lo pueda utilizar porque es que creo que el carril bici no tiene sentido, igual que la peotanización tampoco está muy bien, pero bueno. A mí me parece bien, yo no creo que sea tan inconvenient en el tema de circulación, Alcoy no es una capital tan gran para que el tema de carril bus, como pueda ser tipo la Cano o Valencia, no creo que sea ninguna molestia para la gente que va en coche. La vida va d'això, cada volta n'hi ha que agarrar menys cotxes i d'això es trata. Jo penso que és una inversió pel futur, però avui no fa ninguna falta. La via també només utilitzen els diumenges un poc, però així si passen tres bicicletes al mes són tot el que passa. S'ha de fer pel perill del tràfic perquè no estiguen pel mig i no puc passar ningú accident. En això sí que estic d'acord. Doncs que tindran més carril, el carril bici que la calçà. Nosaltres estàvem circulant pel dins del carril de l'autobús, no molestàvem a ningú i simplement en que haguem pintat ahir carril o habilitat, però a nosaltres també tota la barbaritat està a sobre, perquè ara van a clavar l'autobús i els taxis a la calçà. Les paraes on estan? A la calçà, no? Chico, n'hi ha que pensar un poc. Jo veig una soberana barbaritat. Que costa que sóc ciclista, eh? Que costa. Després estava pensant, ara tu vens de l'estació, perquè és ida i volta, no? I vinc de l'estació. Quan arribi al pont aquell, jo estic circulant per l'esquerra de la conducció dels cotxes, perquè en el pont no n'hi ha carril. Què fem? Me'n puig a la serra? O em tira cara els cotxes? A mi no. O sigui, jo no ho veig vencer. Els senyors ingenieros tenen la raó, jo no ho veig. Soy responsable de Electrodomésticos Pastor, y la sorpresa que hemos tenido, teníamos un cartelito pegado en la pared, de que iban a hacer las obras del carril bici. Y han empezado con la sorpresa de que nos vemos aquí, que estamos en la misma fachada de la tienda, a dos metros treinta, y han colocado el soporte para lo que es la marquesina de autobús. Eliminando toda la visibilidad del negocio, cuando yo tengo televisores, como veis, que la gente que pasa los tiene que ver. Y esto lo que hace es que anula completamente la visibilidad. Después, este comercio tiene entrada y salida de mercancía voluminosa. Cuando tenemos aquí dos metros que pasa la gente, pues claro, como entramos y sacamos las neveras, lavadoras, están impidiéndonos el paso, el trabajo. Y hoy he estado en el ayuntamiento haciendo una alegación a ver si nos escuchan. Y desde aquí ruego, tomen en cuenta de que esto deberían de colocarlo, o bien más adelante, donde está el parque, comisiones obreras, que no obstaculiza a nadie, cuando aquí la parada de bus está tapando un paso de peatones y una intersección que los coches pasan y no ven si está el autobús parado. Yo no soy nadie, pero creo que debería de estar más atrás.